Yo he tenido muchas crisis a lo largo de mi vida, familiar y un montón de cosas, y siempre el camino a Dios fue como que me volvió a centrar. Y yo creo que el seminario también es en algún punto eso, ¿no? Tiene altos y bajos donde la clave está en ser fiel a Jesús. Mi nombre es Ariel, tengo 28 años, soy seminarista de la Cádiz Arquidiócesis de Buenos Aires. El primer llamado, yo siempre lo acuerdo, fue en una misa en mi parroquia de origen, Nuestra Señora Rosario del Milagro, que queda en Piedra Buena, Lugano, en una misa de Navidad. Cuando lo vi al sacerdote, esa primera vez, y se cortó la luz y era todo un libro, era de noche. Y me acuerdo que él dijo, bueno, vamos a dar unas velitas, vamos a hacer lo que podamos, pero vamos a celebrar el nacimiento de Jesús. Fue una misa tan alegre, con todas las dificultades que tuvo, que como él la celebró, como él la vivió, ahí dije, bueno, este hombre vive lo que cree. Y ahí es donde, bueno, me sorprendió y me empecé a preguntar, decir, bueno, ¿por qué yo también no puedo seguir ese camino y se deshacerró todo? El regalo más grande que tengo es Dios, y es el que quiero compartir. Otra cosa no tengo. Estamos con Juan Manuel Gauna. Bienvenido, Juan Manuel, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, gracias, gracias por la invitación y con gusto participarte. No, para nosotros es una alegría hablar de los proyectos en los que estás trabajando, contar, bueno, un poquito todo el trabajo que se está haciendo con los clubes parroquiales, los clubes de barrio y los frutos que surgen a partir de ese trabajo, ¿no? Porque hace poquito editaste, bueno, editaste sería la palabra, o ayudaste a que salga a la luz, escribiste un libro que se llama El Club de mi Barrio, acá me lo anoté. Enseñar jugando, ¿de qué se trata esa propuesta y a quién intenta ayudar? Bueno, sí, la propuesta del Club de mi Barrio, la verdad que es un libro que acompaña la propuesta pastoral de los jóvenes territoriales de nuestros barrios, nuestros profes, que muchas veces son los que ayudan al desarrollo de las clases y que creemos que por ahí, por la edad o por los recursos, todavía no acceden a un profesorado y que es un camino a hacer, entonces necesitan de herramientas tanto pedagógicas como una mirada particular de poder encarar los encuentros, las clases, las planificaciones de las actividades que se realizan en los clubes. Entonces, el libro recorre desde el juego como motor, como base del aprendizaje, pero también tiene actividades y propuestas para hacer desde primeros auxilios, armado de campamentos, sobrearmado de la parte cultural también que nos parece muy importante, la música, el arte, así que hace un recorrido general de lo que se vive en el club en los barrios populares. Situémonos en eso y comentémosle a la gente que nos está viendo dónde estás trabajando vos y cuál es tu actividad o tu función dentro de los clubes de barrio, de los clubes que están en las parroquias de los barrios más vulnerables. Bien, la unión de clubes parroquiales todavía no tiene el nombre de federación, pero es quien reúne a todos los clubes parroquiales con esta misma lógica y con esta misma idea de acompañar la vida de las barriadas desde cerca, el deporte como motor, como encuentro, como excusa de participación. Traemos a los chicos, a los jóvenes, a los adultos, a un espacio comunitario, reunimos a la comunidad y por medio de ahí la vida va fluyendo. Nosotros lo que hacemos es motorizar y dar herramientas, intentar acompañar desde cerca y vivir, como digo, emparrándose con la realidad que pasa en nuestros barrios, que tantas necesidades a veces tienen y que hay que llenarlas de vida. Nosotros somos la contraoferta de la droga, de la muerte, la verdad que esa es una realidad que llega muy cerca y que, bueno, tener un club, tener una capilla, tener un colegio cerca es una teoría de C que acompaña a una comunidad y que muchas veces la llena de vida. Hemos transcurrido un montón de experiencias donde, bueno, el deporte, donde el acompañamiento cercano genera un proyecto de vida a nuestros jóvenes, a nuestros niños que realmente nos entusiasma y nos pone cada día a trabajar con el corazón para afrontar esta realidad. Yo leía por ahí en la sinopsis del libro que decía, porque el juego, como lo está pasando ahí afuera en la escuela donde estás vos, el juego es cosa seria, ¿no? No es una cosa que pasa. Y enfocar la tarea de, y a través del juego, y a través de la tarea del juego, se pueden reforzar identidades, se puede generar, bueno, un espacio de pertenencia, ¿no? ¿Cómo es la experiencia en los barrios utilizando los juegos para generar estos espacios de pertenencia y reforzar la identidad de los chicos, de las chicas y de los no tan chicos y chicas? Sí, yo creo que el juego a veces creemos que es para la edad infantil y que es un momento y realmente transcurre a lo largo de toda nuestra vida, desde el aprendizaje, desde los primeros momentos, desde el nacimiento, el juego acompaña el desarrollo neurológico, neurofísico de los chicos. Entonces, darle una potencialidad al juego es acompañar esa idea, es creer que por medio del juego lúdico, pero también un juego de aprendizaje, de una propuesta pastoral, pero también una propuesta pedagógica, va a desarrollar un montón de vida dentro de las actividades que hacemos en los barrios. Si nosotros jugamos, enseñamos a jugar, enseñamos a pertenecer a un lugar, a darle identidad, a darle mística, realmente uno va a generar un vínculo con el par, los chicos, los chicos sobre todo, generan entre sí algo intrínseco que se relaciona, que si lo queremos explicar desde una teoría nada más, es muy difícil llevarlo a la práctica. Se generan un montón de virtudes y potencialidades en esa relación que se da entre los chicos, con el juego, con la regla, con el profe, con el espacio, que realmente es a veces difícil de enumerar porque van naciendo con cada juego nuevas propuestas, nuevas ideas, los chicos mismos se les ocurren cosas, si uno pone el corazón en escuchar lo que ellos sienten en ese juego, en ese vivir, en ese compartir, bueno, se llenan más libros y más hojas y más hojas para escribir. ¿Y esto ayuda entonces, como vos decías hace un momento, a quienes por ahí no tienen la formación tuya? ¿Vos sos profe de Educación Física? Yo soy profe de Educación Física, sí hice la licenciatura, después, por ahí me orienté más en el área de la discapacidad, pero después pude hacer algunas diplomaturas del deporte social y de una mirada del deporte, como rompe barreras, se acompaña en los barrios, entonces, bueno, ese es un poco el perfil que yo intento acompañar, acompañar y discutir y charlar y poder ver dentro del barrio que los jóvenes sean los protagonistas, que los jóvenes sean quienes lleven adelante, que nosotros hagamos una tarea de sembrar una semilla y que ellos puedan realmente sembrarla día a día, entonces, estos jóvenes, estos líderes comunitarios que aparecen en nuestros barrios son quienes van a llevar adelante y a futuro la tarea en cada barrio, y entonces, nosotros creamos y armamos recursos para acompañar esa propuesta de ellos jóvenes presentes en el territorio. Inmaculada, patrona de nuestro barrio, patrona de nuestra vida, hoy queremos pedirte que nos curas con tu manto, que nos ayudes a hacer un equipo que transcribe la camiseta a gente de afuera de la cancha, ayudándonos entre todos a ganar el partido de la vida, con la alegría, la fuerza y la esperanza para no bajar nunca los brazos, que siguiendo los pasos de Jesús, amigos, hermanos y compañeros, denme la vuelta en el cielo. Amén. Quien tome el libro, el club de mi barrio, enseñar jugando, escuela de valores, ¿no? ¿Qué encuentra? ¿Qué herramientas puede encontrar para generar actividades en donde esté? Bueno, el desafío primario que yo tenía a la hora de pensar era poder encontrar un material simple, didáctico, pedagógico, pero que sea bajado a la realidad del barrio. Entonces, gracias a Dios y la vida, con 36 años he recorrido muchísimo el país, los barrios, los curas. Tengo una relación muy cercana, desde el padre Tano, donde fui compañero del colegio, así que somos amigos del colegio. Entonces, todo un recorrido con los proyectos que él ha vivido. Yo actualmente coordino el club San Juan Bosco, en Villa La Marjoba, con el padre Pepe. Entonces, la verdad que la rama y la posibilidad de experimentar realmente lo que sienten los jóvenes y darle un material que realmente sea práctico en las barriadas, y que no sea solamente del AMBA, sino que piense en algo federal, en las culturas de todo el país. Porque este libro va a ser entregado a todos los clubes que hay, desde Pichanal, Salta, en lo más norte de nuestro país, hasta los clubes que hay en el sur. Así que, que sea bien federal, que pueda cada uno hacerlo parte, que con esta idea lo pueda llevar realmente a su cultura, a su idea. Hay clubes que trabajan con la comunidad huichi, con las comunidades. Entonces, bueno, que puedan apropiarlo, que lo puedan hacer presente y acompañar. Este es el segundo libro, el primer libro por ahí era algo más específico. Eran encuentros de la cancha con el fútbol, que hacía un paralelismo con el evangelio y con el deporte. Bueno, este es más general, es más apuntado a los profes, es más apuntado a estos líderes territoriales que puedan llevarlo a cada una de las comunidades y hacer lo propio, tangible, digamos. Tal cual. Muchísimas gracias, Juan Manuel, y seguramente que va a ayudar a muchos. Y eso es lo más importante. Gracias a ustedes y gracias a Dios que sea así.